A ver como Inver se pasa Con un pie nena Ella me vino con los caletines blancos No, pues va a caer atrás caletines Si yo aquí yo siento que aplastada va a caer Hola, hola Bienvenidos a un nuevo video Pero que tal, espero que super bien Miren yo, presuniendo Mientras este sombrerito Ya les había contado este sombrerito Me lo mando Mari Gracias Mari, me encanta No me lo quito, lo llevo a todos Lo que me gusta ¿Se acuerdan el cafecito que andaba? Lo dejé olvidado donde Jessy El día de la inauguración de la pastelería Y nos lo he ido atrás Pero en día de esto vamos a ir a echarnos Un café con un piquete a ver que tal Y pues bien trazando este Este me gusta porque es como Un poco de De muchos colorcitos Lo puedo combinar con muchas cosas Nada más que tiene el detallito que Me lo tengo que ir agarrando porque No tiene la pintita para pasárselo aquí Nada más eso Pero me encantó Me encanta, lo amo Gracias Así que Bueno Vamos rumbo a buscar la cabra de papalejito A ver que tal Pues la vamos a ir a ver Porque esto es un poco retirado de aquí Donde nosotros vivimos Donde está la cabra Esperemos que no la hayan vendido todavía A ver que tal nomás Así que compañeros Aquí de Chilanga Vamos a agarrar el desvío Para Piedra Parada Es así para allá Donde vamos Me late muy terrible Miren este pedazo de tierra De aquí me gusta También este de aquí Aquí vamos Ya buscando parra Tiene parada Como han arreglado todo esto Mira A verlo Sí, vamos a pasar por el cementerio general De la ciudad de Chilanga A donde nunca queremos venir Para Venir Venir, no Yo nunca venía al cementerio Ahí venden Ahí aquí Miren El cementerio general De la ciudad de Chilanga Esta es la cancha El cementerio Miren 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 Aquí no hay que ir tan rápido Porque la calle es bien furbosa Aquí es la alcantarilla de quebrada onda Ahí para adentro Quebrada onda Están medio fieritas estas calles Gente Pero bueno Vamos ahorita rumbo al chaparral Miren Pues madre Miren 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 Ruy Porque no conocemos bien la calle Miren Ponemos la primera Que es para arriba Miren Miren Yo solo en primera avenida. Qué bonito que han hecho este puente aquí. Cuando llueve, voy a dejar buena acrecentada de agua. Ahí estábamos, cabra de papalejito, ahí te vamos. Mira qué bonito es el carro. ¿Qué marca es este carro? Un Isuzu. Qué bonito hay para allá. Como que hubiera una notificación, ¿eh, ven? Mira ahí donde eran los antiguos, ¿ves? Qué bonito. Me gusta. Vamos, bravichos. Vamos, bravichos. Mira, y ese me gusta. Esos son de guerreros, de todo terreno. Adiós. Vean eso, gente. Qué hermoso. Qué bonito. Mira, ahí veo como... No, 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 mire. Ahí hasta una casita, oh, qué madre. Bueno, según dicen que ya están por llegar. Aquí, dice, ¿qué? Oh, ya llegamos. Ah. Conozco, qué chido, ¿no? Usted baja el trato. Viene reclutando, dice. Sí, mire, qué encerrada, me la tienen aquí. Sí, mire, pues. Qué chombo. Ahí está, ya le voy a hablar. Vaya. Para arriba, ¿eh? La perra. Te venimos reclutando para la guerra, tu vida. Responde o no responde. ¿Cómo? Venimos reclutando para la guerra. Responde o no responde, tu vida. Ay, me fui. No quiero guerra. ¿No quiere guerra, usted? Yo quiero paz. No, es ruin. A cobrarme, dice. ¿Tiene alguna deuda por ahí, güey? A ver, pues me van a cobrar ustedes. Nadio. ¿Y este muchacho, quién es? Sí, este muchacho ya. Te digo, ¿cuál es el de chayos este? Sí. Ah, pues que para estos, Dios. No, 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 no. Ya digo. Ay, es que vos que santo tiene un lugar por este lado también. ¿Sí? No, vos que santo. No, no, no.